Hoy Bob Pfeiffer de Slipstream demostrará cómo inspeccionar la línea principal, evaluar el sistema de distribución y demostrará las técnicas utilizadas para sellar fugas de aire en una sección importante de su red de conductos. Anteriormente mostraremos la importancia de identificar dónde están ubicadas las cajas registradoras en su hogar y asegurarse de que estén libres de cualquier daño y que las compuertas se puedan abrir y cerrar. Ahora vamos a echar un vistazo más de cerca al propio sistema de distribución. Primero Bob comienza asegurándose de que la contrahuella esté intacta y bien sujeta a las vigas. Utilice un martillo para clavar los clavos y las grapas, asegurándose de que la abertura sea lo más grande posible. A continuación, tome una líntera y apúntela hacia la línea principal. Con un espejo de mano, mire hacia abajo de la línea de camiones para determinar el estado del conducto. Retire cualquier elemento que pueda estar bloqueando el flujo del aire a través del conducto. A veces los conductos pueden aplastarse, desconectarse o puede haber algunos agujeros. Querrá identificar cualquier problema y solucionar lo que pueda acceder. Como puede ver, puede estar bastante sucio en el conducto e incluso hay un trozo de madera en este. Deberá usar un par de guantes ya que puede ser un trabajo sucio. Los registros del piso tienden a acumular mucha suciedad y polvo cuando cae dentro del conducto. Tantee con las manos en busca de escombros. Puede surgir todo tipo de pequeños inconvenientes. Si no tiene espejo, una cámara también funciona bien. Puede tomar fotos con una cámara con flash colocándola en la línea principal. Luego saque la cámara y mire las fotos para ver qué hay ahí abajo. Se pueden obtener imágenes sorprendentemente buenas utilizando una cámara. A continuación le mostraremos cuatro fotografías de varios tipos y condiciones de trabajo de conductos que puede encontrar en su casa. Los dos primeros son de metal y panales de conductos que están limpios y sin obstrucciones. Esto es lo que quiere ver. En la tercera y cuarta imagen puede ver los agujeros y el colapso de la red de conductos. Cuando esto ocurre, el aire no puede moverse libremente y como resultado está perdiendo energía y puede causar problemas de comodidad en el hogar. Una vez que haya limpiado toda la línea del tronco o al menos el área que pueda alcanzar con las manos, tome un espejo y mire la parte inferior donde está contrahuella se une al maletero. Se supone que la serie de pestañas en los cuatro lados está ajustado a la línea principal. Si no es así, desea sellar esa área. Puedes ver las lagunas en este. Todas esas pequeñas pestañas tienen espacio que permiten que el aire acondicionado que estamos tratando de calentar o enfriar fluya hacia la cavidad del piso. No queremos que el aire vaya allí. Queremos que el aire fluya hacia el espacio vital. Observe que estas dos conexiones de conductos están en peor forma que las que acabamos de ver. En la segunda foto, el elevador está completamente desconectado. Se necesitará un trabajo importante para reparar esta situación, de modo que todo el aire acondicionado que está pegando para calentar o enfriar ingrese a la habitación que desea. Una vez reparado, esto le ahorrará energía y hará que su habitación sea mucho más cómoda. Ahora Bob está cortando una sección de cinta de malla de dos pulgadas. Esto es muy similar a la cinta que usaría para parchar las juntas de los panales de yeso. Observe que está cortando la tira un poco más larga que la puerta real. Esto se debe a que queremos que las piezas se superpongan. Aquí hay dos tipos diferentes de masilla que puede usar para sellar los espacios. La masilla se puede comprar en las grandes ferreterías. Un tipo de sellador de pato o otro tipo de masilla para conductos. La masilla RDC se utiliza para conductos. Ahora póngase los guantes y abra la lata de la masilla. Extienda generosamente la masilla con la mano. Es demasiado difícil usar un cepillo o una pistola de calafiteo en este espacio, por lo que el material se aplica a mano. Tenga cuidado ya que estas pestañas tienen pequeños bordes afilados en sus esquinas y es fácil que los guantes se rompan o se pinchen. Use una capa gruesa de masilla y apriétela en los espacios grietes asegurándose de que toda el área esté sellada. Asegurándose de aplicar masilla en los cuatro lados, apretando la masilla en los huecos, trabajando un borde a otro. Puede que hayas notado que Bob dejó el espacio en el conducto. Dejó el espacio en el conducto para poder ver lo que está haciendo y verificar que todos los huecos están sellados. Después de aplicar la primera capa de masilla, tome la cinta de malla y presiónela en la masilla presionándola bien y apretada. Esto agrega una capa de protección para el sello y ayuda a mantener todo unido. Asegúrese de que la masilla se aplique desde las lengüetas hasta la parte superior del tronco en los cuatro lados para que tenga una buena unión. Como puede ver, puede resultar un poco complicado. Está sobre tus manos y rodillas dobladas y realmente no puedes ver lo que estás haciendo. El espejo es realmente útil para comprobar su trabajo. Tómate un minuto para revisar tu trabajo usando el espejo. Como ve, en esta zona veremos masilla, así que es un buen trabajo. Ahora mire el otro lado. ¿Qué vemos? Podemos ver la cinta de malla. Use un poco más de masilla para cubrir la cinta de malla. Verifique su trabajo sobre la marcha. Si no se hace a la perfección, está bien, pero asegúrese de verificar su trabajo a medida que recorre el conducto. Cuando haya terminado, no olvide sacar el espejo. Para terminar de sellar esto, coloque una gota de sellador donde la contrahuella se encuentra con el contrapiso. Esta es otra área por donde puede escapar el aire. Ejecute una pequeña cuenta tratando de estar lo más ordenada posible. Ups, no siempre. La mejor práctica es usar una masilla transparente. Use una masilla acrílica porque es a base de agua y puede limpiar fácilmente esos errores. Use su dedo para alisar la superficie, incrustando la masilla en el espacio. Esto asegurará un buen cierre hermético. Usar el dedo para alisar la superficie también asegura que el registro encaje nuevamente en el espacio, ya que hicimos la abertura un poco más pequeña con la masilla. La mejor práctica sería dejar que la masilla se seque completamente antes de volver a colocar la caja registradora. Pero puede que eso no siempre sea posible. En cualquier caso, desea poner la caja registradora y levantarla para asegurarse de que el sellador aún esté intacto. Si aún está intacto, volverá a poner la caja registradora y listo. Querrá hacer esto para cada registro de la casa. Gracias a todos por mirar. Esperamos que hayan aprendido algunas formas fáciles de mejorar su comodidad y aumentar la eficiencia energética de su casa manufacturada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!